El perfil, no sé si he visto que algunos sois informáticos, otros no. De todas maneras, en el mundo de la animación, incluso hay bastantes animadores que son informáticos, le da la chispa de los dibujos animados y empiezan a animar. He conocido, como digo, a bastante gente con vuestro perfil de informáticos, que en principio parece una formación bastante técnica y alejada de la artisticidad que conlleva ser un animador. Entonces, la conferencia de hoy voy a tratar de contaros cómo los animadores, yo soy animador profesional desde hace 13 años, y voy a tratar de contaros cómo los animadores creamos un plano de animación para una película. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de cómo nuestros estudiantes en Animum aprenden animación, aprenden acting, que es lo que finalmente queremos hacer todos los animadores, crear personajes vivos que crean historias. ¿De acuerdo? Como os digo, el pipeline, la forma de funcionar, es la misma exactamente la que os voy a enseñar, a la que los animadores procedemos cuando estamos en un estudio de animación. Entonces, lo primero que se nos da en un estudio de animación es un audio con un plano. Dicen, tienes que animar este audio. En el contexto de una película, bueno, pues hay un contexto, hay un antes y un después, ¿no? En Animum lo que tratamos es que este antes y después de los personajes lo creen los mismos animadores, ¿vale? Para desarrollar así más su creatividad y su inventiva. Así que, también os quiero poner, tenemos que poner en el contexto de que este plano está hecho por un estudiante que antes ha aprendido principios de la animación, ¿vale? Que son, vienen a explicar cómo las cosas se mueven en este mundo, ¿vale? En el mundo, en el planeta Tierra. Y, por otro lado, han aprendido mecánica del cuerpo, que significa cómo los hombres, el ser humano, se mueve, ¿vale? A través de sus huesos, sus articulaciones, de sus músculos, ¿vale? Y que parezcan movimientos reales. Una vez aprenden esto, pueden afrontar un acting, ¿vale? Un acting de un personaje. Entonces, quisiera haceros partícipes de esta trayectoria que hace el estudiante o el animador, como os digo, y os voy a poner un audio. Y me gustaría que tratarais de imaginaros qué le pasa a este personaje, ¿vale? Porque es lo que vamos a ir animando poco a poco a lo largo de esta conferencia. Está en inglés, trabajamos en inglés, porque normalmente las traducciones, sea donde sea, se hacen en inglés. Os lo pongo en inglés, luego os lo traduzco y empezamos a trabajar. Espera un minuto, espera un minuto, doctor. Vale, no sé si alguno ha captado de qué peli viene, pero la traducción viene a decir algo así como... Espera un minuto, espera un minuto, doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? ¿Vale? Vamos a volver a escuchar. Y vamos a ver qué podemos hacer animar. Muy bien, bueno, pues ahora mismo tenemos una hoja en blanco, nada más que tenemos un audio. Y tenemos que empezar a pensar quién es este personaje, qué edad tiene, qué ha estudiado, quiénes son sus padres, de dónde viene justo antes de esta secuencia, a dónde van, cuáles son sus intereses, cuáles son sus objetivos, qué persona hay detrás en definitiva, ¿vale? Porque si no sabemos qué persona hay detrás de alguien que dice esto en este momento y con estas circunstancias, nuestra animación estará carente de vida. Así que, para daros pistas, porque quiero que trabajéis sobre qué podéis imaginaros que hay detrás aquí, me gustaría que volviéramos a escuchar el audio, tratáramos de interiorizarlo y tratáramos de buscar detalles, detalles tales como sonidos extras a las palabras, ¿vale? Por ejemplo, jadeos, se escuchan jadeos, silencios, respiraciones, si se escuchan toqueteos de cosas, pues no sé, a lo mejor se escucha un toqueteo de ropa o que se toca algo, un vaso y se escucha. Tenemos que escuchar bien porque eso nos podría dar pistas sobre qué tiene que hacer nuestro personaje en ese momento. Vale, así que lo pongo otra vez, tratar de descubrir esas pequeñas cosas, esos pequeños sonidos extras aparte del diálogo y tratar de descubrir también dos cosas. ¿Qué estado emotivo está el personaje? ¿Está contento? ¿Está triste? ¿Está entusiasmado? ¿Está cómo está? ¿Y qué estado físico? En esta ocasión también es muy importante porque se revela de forma muy natural. ¿En qué estado físico está el personaje? Vamos a escucharlo de nuevo. Muy bien, pues me gustaría que participarais en esto y me contarais en qué situación pensáis que está nuestro personaje, dónde está, qué está haciendo. Nadie se va a equivocar, simplemente va a ser vuestra opinión y va a ser seguramente válida. Yo os voy a mostrar lo que hizo el animador. ¿Alguna sugerencia sobre lo que está haciendo nuestro personaje? Os repito lo que dice. Dice, espera un minuto, espera un minuto, Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Bien, ¿dónde está nuestro personaje? ¿Dónde? Está enfrente del coche, ¿vale? Muy bien, el coche lo tiene delante, eso parece bastante evidente, ¿no? Porque ha visto una especie de coche ahí y le estás diciendo, oye, ¿estás construyendo una máquina del tiempo con un coche? Está refiriéndose a algo que está viendo. Bien, ¿y ese coche dónde está? ¿Está en la calle? ¿Está en un garaje? ¿En la calle? Bueno, por ejemplo. ¿Se puede saber si está en la calle o no? ¿Está en la calle? Si escuchamos el audio, ¿hay alguna pista de eso? Vamos a escucharlo. Espera un minuto, espera un minuto, Doc. ¿Estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? ¿Hay alguna pista? Dime, dime. ¿Hay un sonido ambiente? Eso me ha gustado. Viene de echarse una carrera. El tipo está cansado, ¿eh? ¿Está cansado? Se nota bastante los jadeos. ¿Estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? ¿Es un sonido ambiente que hay? No sé si es por la suciedad del audio, de la calidad. Desde luego no se escucha ningún pájaro, ni espesamente se escucha viento. Así como lo que podría ser un sitio indefinido, quizá podría estar dentro de un garaje. No sería tampoco un desorbitado pensar eso. ¿Es de noche? ¿Por qué? Puede ser de noche. No se escuchan grillos, sin embargo, pero podríamos colocarlo de noche. Entonces, ¿nos daría alguna aportación en situarlo de noche a nivel de estado emotivo, de acting del personaje? No lo sé. No estoy tan coincidido que el ponerlo en el día y en la noche nos diera al personaje una forma de actuar distinta. A lo mejor tiene sueño, pero tampoco lo demuestra, por lo menos en lo que se escucha. Lo hemos hablado de intentar descubrir un estado emotivo. Ajá, muy bien, parece nervioso. ¿Por qué está nervioso? ¿Eso es una consecuencia de un estado emotivo? No se cree, incredulidad. Tiene una incredulidad, ¿vale? Así que tiene un estado de incredulidad. No se cree lo que acaba de ver y está absorto por lo que acaba de ver y necesita respuestas. Necesita un estado anímico, inquieto, de incredulidad. Necesita respuestas. Tiene una gran pregunta, ¿vale? Y eso lo vamos a tener que transmitir en nuestra animación o si no, estamos perdidos. Nos van a echar, ¿vale? Del estudio. Vamos allá, entonces. Hemos dicho que está cansado y que está en un estado de incredulidad, de desconcierto. ¿Vale? Esas dos cosas nos van a ayudar mucho para el siguiente proceso. Una vez tenemos más o menos idea clara de quién es este personaje, de cuál es su estado de motivo, viene el momento de convertirnos en actores y grabarnos. Nos grabamos, los animadores nos grabamos y hacemos de personajes. Lo ideal es aprenderse por completo y de pie a pa el diálogo, en inglés, tal cual lo dice, con todos esos matices que hemos escuchado, ponerse la cámara adelante y empezar a grabarnos, tal como pensamos que este personaje estaría actuando para decir todo eso. ¿Vale? Y entonces, aquí la primera versión de nuestro querido estudiante. Como digo, lleva seis meses estudiando y en este momento, no, seis meses no, lleva siete y medio. Y se enfrenta a su primera videoreferencia con un audio. ¿Vale? Antes había de haberlo referenciado, pero no con un audio. ¿Vale? Así que vamos a ver su trabajo de videoreferencia. Y vamos a ver si nos convence o no. Bueno, este es el... Este es otra vez el... Eso es. Bueno, yo estuve muy disgustado con su plano, con su referencia. Me pareció que no era nada creíble. No me creía para nada al personaje, ni su incredulidad, ni su nerviosismo, ni su estado de cansancio, en absoluto. Vamos a verlo otra vez y voy a intentar haceros descubrir el porqué nada de su actuación, o muy poco de su actuación, se transmite a través de su acting, de su actuación corporal. Espera un momento, espera un momento, doctor. ¿Estás diciendo que has construido una máquina de tiempo? ¿Sus de un DeLorean? Vale, voy a ponerlo aquí en pausa en una de estas. Bueno, la mayor nota que yo le comenté es, ¿vale?, porque, bueno, él le entrega el trabajo y yo como supervisor, pues, se hace lo mismo exactamente que en un estudio, ¿no? Tú entregas tu idea al director y el director te dice, sí, vas bien por aquí, cambia alguna cosa, o borra todo. Es prácticamente lo que le dije yo. No veo una pose de cansancio, ¿no? Él está así. No veo que haya tampoco un entorno claro, es decir, me hubiera gustado que me hubiera dibujado en dónde estaba, ¿no?, para apoyar eso que estábamos diciendo. Esto ya me imaginé que lo que estaba enseñando era el coche, ¿vale? No hay acciones secundarias que refuercen su estado físico, tales como, ¿qué hacemos cuando estamos cansados, venimos de una carrera? Por ejemplo, pues eso, nos apoyamos en algún sitio para reposar, o incluso echamos un trago de agua para salvar nuestra sed. No hay acciones que apoyen ese estado físico que tan bien habíamos descubierto entre todos. Oye, está cansado, pero es que aquí no lo vemos. No vemos ningún gesto que nos apoye a verlo, ¿no?, a dilucidarlo. Hay también una nota sobre el gesto este del A que hace. Hay un gesto de A que supuestamente debe ilustrar una cosa y no la está mostrando. Este A, este gesto, no tiene nada que ver con el A que estamos sintiendo. El A que estamos sintiendo es un A de, estoy cansado, no puedo respirar, déjame un rato, ¿no? Hacer esto no indica nada de eso. Vamos a ver cómo él va a ir desarrollando esa idea. Eso es, eso es, eso es. Eso es, lo vamos a ir viendo cómo desarrolla él la idea de yo cómo transmito que ese A es un A de necesito aire, déjame descansar, ¿no? Y luego finalmente le decía que no tenía sentido en la historia enseñar el DeLorean, enseñar el coche. Coño, si acabas de llegar a un sitio, has visto el DeLorean y estás diciendo demonio, ¿estás haciendo esto con el DeLorean? Coño, ¿cómo le vas a preguntar si no lo has visto? Tendría que estar presente, ¿no? Lo cual, el hecho de estar, descubrir el DeLorean por la historia no tenía sentido, ¿vale? Así que eso también, pues, se lo quité. Bueno, pues, después de este varapalo que se llevó el pobre animador, que es muy común, ¿vale? No solo como estudiante, ¿vale? Los varapalos en la industria son constantes y la verdad que les esperan bastantes, ¿no? Porque tú haces todo esto con toda la ilusión del mundo, te presentas al director, mira, director, he hecho esta fantástica idea y después el director hace así, se queda mirando y no, 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 busca otra cosa. Y te dice busca otra cosa, ¿no? Te da tantas indicaciones como aquí, que cuando estamos en una escuela lógicamente tenemos que ayudar, ¿no? Pero como animador que eres profesional te dice busca otra cosa y apañate muchas veces, ¿no? Porque muchas veces también es verdad que algunos directores no tienen tampoco las cosas muy claras y se apoyan mucho, ¿no? en la cabeza del animador para que le ayude a sacar los planos, ¿no? Vamos allá entonces. Vamos allá con la primera entrega. Una vez yo le comento todo esto, él tiene que entregarme ya en 3D, ¿vale? Ya con nuestro personaje 3D una idea clara llamada blocking que consta de que el animador tiene que poner las poses claves que explica en la historia, ¿vale? Vamos a ver qué trabajo hizo Sergio que hizo muy buen blocking. Entendió muy bien más notas, ¿vale? Le sugerió unas cuantas cosas sobre el contexto, dónde está el tío, qué está haciendo para demostrar que está cansado, haz alguna animación secundaria que demuestre que está cansado, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué me entregó, ¿vale? Bueno, hay todavía muchas cosas a mejorar, desde luego, pero ya hay una idea muy divertida, ¿no? El tío parece un tipo que está dándole a una máquina, ¿vale? Esa máquina, una máquina futurista que va directamente conectada al coche. Vamos a verlo. A ver si me salta la musiquita. Vemos el texto. Vamos a verla aquí. Bueno, fijaros, se ha inventado un espacio donde él está haciendo un ejercicio, con lo cual nos viene muy bien para contar ese estado de cansancio que tiene. Tiene el de Lorian, por supuesto, al lado, con lo cual lo ve y no tiene nada que destapar, con lo cual ya conseguimos el sentido de la historia. Ha puesto un betollín que ha usado para, en los silencios, donde las partes que no habla, aprovechar y poner una acción secundaria que da credibilidad al personaje, porque toda persona que está cansada normalmente tiene set de set, ¿vale? y de verdad que el personaje empieza a construirse, ¿vale? Como os digo, el blocking le muestra al director las poses clave, aquellas que van contando la historia de una forma clara, ¿de acuerdo? No necesitamos poner todas la animación ni nada, simplemente poses que ilustren acciones. Voy a sentarme, va a ser un poco más cómodo manejar el... Bueno, aquí ilustra el apoyo, cuando estamos cansados nos dejamos caer, nos apoyamos en algún sitio, no podemos levantar nuestro cuerpo, ¿no? Pues eso está muy bien reflejado aquí, por ejemplo, ¿vale? Así que eso es un ok para mí. Aquí está muy bien porque aprovecha el silencio, como os digo, ¿no? Para hacer una acción secundaria que es la de abrir la botella para luego beberla. Sigue con el fallo este de hacer el ¡ah! de una forma muy evidente y falsa y sobreactuada desde mi punto de vista. Al final no bebe, pero no queda muy claro que no bebe, se queda algo frustrada la idea, hay que mejorar todo eso. ¿Vale? Ya veremos. También me gusta cómo juega con, bueno, con una cosa que ya tenía en la idea, ¿no? que tiene el DeLorean por un lado y al interlocutor por otro lado, ¿no? O sea, está hablándole a alguien, ¿no? Y eso queda claro. Entonces, detalles que se cuentan, que le cuento al animador en este proceso para que a partir de aquí vaya progresando, ¿vale? Vamos a intentar parar. a ver si soy capaz de ir para adelante con las teclas estas o no funciona. ¿Frem, Frem? No. Bueno. Bueno, vale. Vale. Por ejemplo, un detalle es este apoyo es inconsistente. Si os fijáis, está apoyado con el codo y un poco con la muñeca. Es una posición absolutamente incómoda, ¿vale? Es una posición poco natural, ¿vale? La naturalidad para nosotros, los animadores, absolutamente básica. y para aprender qué cosas son naturales y qué cosas no, somos unos obsesionados de la observación. Nada más que observamos, 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 observamos para saber qué ocurre en la realidad, ¿vale? Y tratamos de plasmarla luego, ¿no? Para que luego no haya nadie que aunque esto ahora mismo nadie quizá ya se ha fijado en el inconsciente, si empiezan a haber muchos fallos de este tipo, empiezan a denotarse algo que no es natural, algo que no engancha, algo que no transmite al espectador, ¿vale? Luego, detalles de, por ejemplo, cómo coge la botella, es bien artificial también, hace algo así, no es una forma común de coger una botella, así que deberemos mejorar eso. Más cosas. Esto del A, ya os he dicho que está sobreactuado, le propuse, en vez de hacer A, ¿qué le pasa a alguien que está cansado? Una, hay varias cosas, puede beber agua porque está sediento y otra, seguramente le caiga sudor. Porque no haces A, y va a quedar natural. Se lo propuse y ya veréis qué tal. Bueno, por otro lado, indicaciones sobre el entendimiento de cosas, por ejemplo, estas poses de aquí duran muy poco tiempo en el espacio, en el tiempo, y no se leen, si tú le das al play a esto, no sabemos qué pasa con la botella. Vamos a ver el play desde aquí. Botella de arriba abajo, sin ton ni son, debemos ser mucho más claros al espectador, porque este plano solo lo vamos a ver una vez, en la película, la supuesta película, y no va a pasar como ahora, que vamos pasando una y otra vez para saber qué está pasando. Así que uno de los principios es la claridad, y con esa tenemos que lidiar muchísimo y es un fallo muy recurrente el ser poco claros. Podría seguir con muchas más notas, pero creo que ya os he hecho un panorama de más o menos lo que me preocupa en este momento. Me preocupa la claridad, la naturalidad y que la historia se comprenda. Así que, de momento, hemos pasado el plano de una forma bastante favorable y nos vamos a lo que llamamos blocking plus. Es decir, como podéis imaginar, una etapa más evolucionada del blocking, pero todavía en blocking. Significa que las poses van de un sitio a otro, no de forma continua, por ejemplo, una mano que va aquí y luego aquí, no vemos el movimiento, sino que vemos aquí, luego aquí, luego aquí, y no vemos las transiciones que hay. ¿Por qué trabajamos así? Porque en este estadio es muy importante, tanto para el animador como para el supervisor, centrarse mucho en la belleza y en el appeal, se llama en inglés, de la pose, ¿vale? Y también en el timing. El timing es el tiempo en el que ocurren las cosas, a qué velocidad pasan las cosas. Bueno, pues esta forma de verlo en este momento es la más clara que tenemos los animadores y los supervisores para estudiar estas dos cosas. Vamos a ver entonces qué entregó como blocking plus, ¿vale? Qué evolución hay aquí. El blocking plus, como os decía, es un repaso sobre las notas del blocking, ¿vale? Tiene que mejorar todo aquello que le he dicho y aparte tiene que añadir poses que vayan explicando mejor cómo va a ser el movimiento de una pose a otra. Por ejemplo, si yo tengo una mano aquí y luego la mano va a estar aquí, ¿por dónde va a pasar esta mano? Va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, ¿vale? Eso es el blocking plus. Pues vamos a ver entonces cómo desarrolló el blocking plus. Muy bien. Este blocking plus tiene muy buena pinta, ¿vale? La historia está bien contada. Aquí vemos una referencia facial que también está muy carente de expresividad, pero bueno, no es el momento de analizarla, ¿vale? Se le pide en este momento porque luego, al cabo de un mes y pico, va a volver a grabarse y va a poder estudiar cuánto ha aprendido. Bueno, fijaros en qué cosas me fijo, ¿vale? Vuelvo a fijarme en poses, ¿vale? Vuelvo a fijarme en el apil de las poses, en la naturalidad de las mismas, ¿vale? Para que cuando podamos ya llegar a un estado de lo que se llama refine, es decir, de transicionar esas poses y que fluyan, pues las poses estén seguras, sean fiables, sean naturales, y lo único que nos tenga que preocupar son las transiciones de las mismas. Bueno, pues aquí tengo, por ejemplo, vamos a ver, que más atrás, acierto, a parar, bueno, una tontería, pero que para mí no es una tontería lógicamente, ¿no? Pero para él seguramente en este momento sí. Este meñique que sale por aquí no es natural, ¿vale? Nuevamente la mano se cierra en forma de acordeón y lo que está más apretado es el meñique y lo que sale más prominente es el índice, ¿vale? Así que ver a esa mano para mí, a mí me rechina como artista y tengo que corregírsela, ¿vale? Esas tonterías tan pequeñas son notas lógicamente de producciones importantes, ¿vale? Estamos hablando de producciones de cine, ¿vale? Aquí los estudiantes salen preparados para animar cine, ¿vale? Lógicamente en series de televisión donde los presupuestos son mucho más bajos estas, entre comillas, tonterías se ignoran, ¿vale? Más cosas que le comenté otra vez consideraba que la botella el coger la botella no estaba todavía solucionada, ¿vale? Vamos a verlo como la coge. Bueno, pues otra vez vuelve a coger la botella de una forma algo antinatural, antinatural. Le comento aquí usa el corazón porque la coge así la botella muy endeblemente y le dijo usa el corazón para coger la botella con más contundencia, ¿no? Si tú estás haciendo un ejercicio, estás ahí haciendo cosas, tenés que tener mucha precisión para cogerla así. Lo natural sería que la cogieras con más contundencia usa tus dedos a tu favor y nos creeremos que estás cogiendo la botella de una forma natural en tu estado de nerviosismo, de cansancio, etc. Vale. Vale, por ejemplo, aquí también hay un fallo, un fotograma 79. ¿Dónde está nuestra mano derecha? Está escondida absolutamente detrás de esta. Con lo cual, la pose no acaba de leerse bien. Sí, vemos algo pero si buscamos y indagamos y nuestra mano derecha y nuestro brazo derecho pues está escondido. Pues hay que buscar las siluetas, ¿vale? Hay que tratar de que toda pose sea clara y sea legible desde en toda su globalidad, ¿vale? Ahora mismo, ya os digo, le falta silueta, le falta que la mano derecha aparezca por algún sitio, ¿vale? Pues le digo al animador que mejore estos fotogramas de aquí y que se puedan leer las dos manos la botella con claridad, ¿ok? Todas estas indicaciones forman parte en la mayoría de principios de la animación, la silueta es un principio de la animación, otras forman parte de la pose, la pose es un principio de la animación, todo esto se estudia antes, como os he dicho, en los principios de la animación y hay otras cosas que se estudian aquí que son acting, ¿vale? Cómo interpretamos las cosas, ¿vale? Cómo nos metemos en un personaje y lo hacemos creíble, ¿vale? Otra idea que le comenté tras secarse el sudor que esto ha quedado francamente está bastante bien en este punto y era muy creíble, la verdad que nos creemos todo el mundo que cuando hacemos así pues podemos exhalar ese ruido, ¿vale? Entonces le comenté que en el 142, ¿vale? Yo he echado a mi dios soy capaz, me lo he clavado, en el 142 es tras secarse que ponga la mano en el fémur, ¿vale? Es decir, hacemos así y nos apoyamos otra vez, tenemos que volver a relatarle al espectador que no nos hemos olvidado que estamos cansados, estamos cansados, si estamos cansados tendemos a apoyarnos en los sitios, tendemos a dejar descansar nuestro cuerpo, así que continuemos haciendo creíble esa sensación y le pedí pon esta mano que has dejado colgando y ahora mismo no sabes qué hacer con ella, apóyala aquí, en plan, no puedo más, estoy cansado, ¿eh? Muy bien. Más notas para comprender los procesos posteriores, ¿vale? Esto es en el 251. Bueno, me he pasado un poco. si no lo pillo, no sé a qué me refiero. Vale, así. Ahí parece que sube el cuerpo en el final. A ver si soy capaz de manejar esto. Aquí. Bueno, ¿De un DeLorean? Bueno, pues esta subida del cuerpo pues me pareció sobreactuada también. Me parece que estaba como acentuando el Dorian, ¿no? Y parece sobreactuado, ¿no? Si estás cansado, lo menos que quieres hacer es esfuerzo físico. Así que no hagas esfuerzo físico. Demuestra al espectador que estás cansado. Y dices, ¿ah, de Dorian? En vez de, ¿ah, de Dorian? Nos iríamos del personaje y no sería creíble. ¿Vale? Pues bueno, es el momento en el que el animador tiene que resolver todas estas cosas que le dice el supervisor y ya tiene que pasar a lo que llamamos refine. ¿Vale? El refine es un proceso largo y más mecánico, quizás, ese es el proceso más creativo y donde el animador tiene que conseguir que el movimiento sea orgánico. ¿Vale? Parezca creíble. ¿Vale? Ahora mismo, como os decía, una mano va de un sitio a otro sin transicionar. ¿Vale? Y ahora a través de muchos de los principios de la animación como slow in, slow out, arcos, timing, spacing, vamos a conseguir overlap, vamos a conseguir que, pues, los movimientos que van de un sitio a otro sean creíbles a nuestros ojos. Y lo jodido de esto es que todos nosotros vemos movimiento humano todos los días, con lo cual somos muy capaces de detectar donde hay fallos en el movimiento humano. ¿Vale? Así que el animador tiene un trabajo muy duro aquí en hacer verosímil el movimiento humano. Vamos allá. Son 40. Tengo que darme un poco de triste. Bueno, es un primer pase bastante acertado. Si os fijáis, la cara todavía no la tocan. Me interesa en esta primera parte del Refine que sean capaces de expresarlo todo con la actuación corporal y que la cara al final sea un refuerzo de eso. Pero si nuestro cuerpo no expresa bien lo que nos pasa por dentro, la cara no será suficiente para llegarnos, para transmitirnos. Así que necesito que el cuerpo hable por sí solo y la cara, como veis, está muy verde aún. No corrijo nada de la cara en este proceso todavía. Fijaros qué cosas se pueden llegar a decir aquí. Os comento un poquito en esta primera parte, en estos primeros fotogramas. Fijaros en la cabeza cómo está animada. Bueno, si os fijáis, va de un sitio a otro y más o menos relata a alguien que está pedaleando. Pero animación, aparte de buscar el movimiento, buscamos la belleza del movimiento. Entonces, usamos recursos como los arcos. Y dentro de los arcos hay otro recurso que se llama figura 8, figure 8, en inglés, que es una profesión de ingleses, que dice que para hacer un movimiento de algo que va de un sitio a otro y pasa por el mismo sitio, lo mejor que puedes hacer es que haga una figura 8. Así que le pedí que trabajara ese movimiento de cabeza de tal manera que la nariz, el punto de la nariz trazara una figura 8. Lo vais a ir viendo posteriormente qué limpio queda y qué parece natural. Y es que es verdad, esa figura 8 está en la naturalidad de nuestros movimientos, aunque parezca mentira. Esto lo tuvieron los animadores de Disney en su momento. ¿Vale? Por ejemplo, otras notas muy pequeñas y de movimiento orgánico es la zona de los hombres, el hombro izquierdo. Si lo veis, que no sé si lo vais a poder apreciar, porque aparte tampoco tengo el quick time para pasarlo fotograma a fotograma, ¿no? Pero a ver si sois capaces. Mi nota era refina bien el hombro izquierdo, está rompiendo el arco. Estoy buscando otro principio de la animación. Un arco que se pueda producir en el hombro. Vamos a verlo. Veo que hace como tumultos, ¿no? No está limpio, no está haciendo así, que sería movimiento orgánico y natural, sino que hace cosas abruptas, ¿vale? Y eso ensucia el movimiento de esa parte del cuerpo. Vamos a verlo otra vez desde el principio. No sé si lo detectáis. También hay que tener ojo para detectarlo. Es por eso que el animador comete estos errores, ¿no? Porque todavía no tiene suficientemente ojo entrenado para verlo, ¿no? Por eso está la figura del supervisor. Más notas así importantes. Vale, vamos al 134 por coger una nota. Cajaros en la mano izquierda cuando baja hacia el fémur, que es una de las notas que le dije, oye, cógete el fémur, fijaros que rebota. Le dije, que no rebote. Que no rebote la mano en la pierna, sino que cuando llegue a la pierna que los dedos cojan la pierna. ¿Ves? Hay un rebote. Pues eso no es natural. Normalmente lo que haríamos es ir ahí y coger la pierna, ¿no? Sin más. ¿Vale? A veces abusamos del movimiento. Pensamos que todo que tiene que estar movido, rebotado, falta de claridad. Otro tipo de decisiones que toma aquí el supervisor para ayudar a mejorar el appeal en general del movimiento orgánico. Pues... Decisiones sobre... Vale, aquí creo que es... Vale, esta mano que va a caer ahora hacia abajo. Vamos a verlo. Tira para atrás. Baja como línea recta, ¿no? Y otra vez la búsqueda del arco es búsqueda de movimiento orgánico, búsqueda de belleza en el movimiento. Así que la sugerencia es que abriera el brazo para buscar un arco exterior, ¿vale? Que llegara luego a la pierna. Bueno, en fin, como veis, notas muy técnicas, muy pequeñas, muy insignificantes quizás para vosotros y digáis bueno, es que a mí ya me parece bien este plano pero veréis como luego al final el resultado de estas pequeñas minucias acaban haciendo un plano realmente espectacular, ¿vale? Y acabáis viendo la diferencia aunque ahora mismo quizás no seáis conscientes de ellas como espectadores medios que sois porque al final nosotros nos dirigimos a espectadores como vosotros. Vosotros vais al cine y os gusta o no una peli, ¿no? Pues ya os digo, para que os guste tiene que estar muchísimo mejor que esto que acabamos de entregar. Muchísimo mejor. Un segundo pase de Refine que significa seguir trabajando es decir, resolver todo lo que le he dicho más aportar todavía más carne en el asador, ¿no? Más refinado, más movimiento orgánico, más belleza en el movimiento acaba de significar esto. Espera un momento Espera un momento, espera un momento, ¿estás diciendo que te construiste una máquina de tiempo de un DeLorean? Muy bien. Todavía notas de naturalidad, por ejemplo, de cómo son de naturalidad, cómo es una pose natural en un momento determinado en este estadio, por ejemplo, en el fotograma 59. Bueno, bueno, se me ha pasado. Por aquí, más o menos. Esta mano de aquí de la izquierda, ¿vale? En pose relajada, recordamos que este personaje está cansado, su cuerpo le cae, por eso necesita reposar. En un cuerpo reposado los dedos caen y se encorvan un poco, ¿vale? Aquí están absolutamente tensos, lo que muestra que el personaje en esta parte de aquí no está cansado, está tenso, está en otra circunstancia que no vende su estado emocional principal que es cansado, bueno, su estado físico principal en este caso. Así que, pon natural esta pose y relaja sus dedos, ¿no? Por ejemplo, es una de las notas que iban aquí. 146, por también cuestiones de timing, ¿vale? De timing, como os he dicho antes, es en qué momento sucede en cada cosa y a qué velocidad. Entonces, 146, vamos a verlo. Vale, bueno, esta mía es muy pequeñito. Aquí tiene la botella y empieza a juguetear con ella, ¿vale? Y despista, ¿vale? Cuando la atención se tiene que centrar en algún sitio, que es por aquí, en la zona de la cara, mayormente, todo movimiento que suceda fuera de aquí empezará a despistar. Así que tenemos que tener mucho control sobre qué animamos y qué no animamos y cómo, sobre todo, cómo lo animamos, con qué timing para que no distraiga, ¿vale? Y también eso influye mucho en la naturalidad, ¿vale? Hacer cosas al margen de lo que estás contando normalmente no tiene sentido. Si yo estoy contando algo y empiezo a hacer así, os pensaréis que estoy loco, ¿no? Así que vamos a ver lo que le dije. Dice, no subas, no subas botella hasta giro. A ver. ¿Ves que sube la botella? Bueno, pues le dije, no la subas, no hagas el gesto hasta que tu personaje escribe. Va a ser mucho más natural. You brought a time machine until... Va como todo el cuerpo va unido a la misma vez, ¿vale? Pero si hacemos no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, el movimiento se descompone, es antinatural y empieza a despistar, como os he dicho antes, ¿ok? Bien. Muchas más notas, ¿eh? Estos son, normalmente son vídeos de 20 minutos donde prácticamente a cada 6, 10 fotogramas hay una nota, ¿vale? Lógicamente, no es el momento de contaros aquí todas porque moriríais en el intento. Es simplemente daros ese reflejo del trabajo que conlleva un plano de animación, en qué cosas nos fijamos y cómo un plano va creciendo poco a poco con esos pequeños estadios de ir creciendo el plano. Vamos a pasar ahora, después de haber trabajado bien esto, solo le faltan unos pequeños retocos, como habéis visto, pocas cosas. Vamos a empezar ahora al facial, a la animación facial. Vamos a hacer un blocking, vamos a hacer exactamente lo que hemos hecho en el cuerpo, vamos a video referenciarnos y luego pasaremos esa animación en 3D. Así que, facial, pas one, muy bien, aquí el animador, el estudiante comprendió muchísimo mejor qué significa acting. Acting significa creerse al personaje y aquí el animador ya empezaba a creerse al personaje, empezaba a conocer muchas más técnicas de acting y acertó muchísimo más que al principio a la hora de grabarse. Notas que le di en este primer estadio para que podáis ver un poco por dónde van los tiros. Tírate quieto, ahí, a ver, esto es. Vamos a ponerlo desde el principio y le dije, por ejemplo, que al principio la boca estaba muy exagerada, muy sobreactuada, ¿vale? Fijaros. Como movimientos de mandíbula al lado y lado cada vez que balancea la cabeza, ¿no? Eso fuera, ¿no? Estamos sobreactuando. Fotorama 39 también era sobreactuación, es una tendencia muy grande entre los animadores noveles. No sé si lo vamos a pillar. Bueno, casi. En el fotorama 39 lo que hacía es hinchar los mofletes para soplar, supuestamente, y no me parecía natural, ¿no? Estaba así, no tienes tiempo a hinchar los mofletes para luego expulsar, ¿vale? Así que no es natural. Fijaos que siempre hablo de la naturalidad, me diréis, bueno, ¿qué es natural y qué es natural? Lo que os he dicho antes, ¿no? La observación nos dará lo que es natural y lo que no es natural. Es nuestra gran pasión, ¿vale? El observar. Los animadores son observadores de la vida real. Bueno, hay bastantes notas de lo que se llama lip sync, ¿vale? Lip sync es una abrigación sobre lip, es labio, y sync, sincronización, sincronización labial, ¿vale? Es decir, necesitamos conectar nuestros movimientos de la boca con el movimiento del sonido para que sea creíble y parezca con nuestro personaje que está realmente hablando, ¿vale? Pues hay bastantes notas al respecto de eso, ¿no? De que no me cuadran ciertas bocas, ciertas formas de boca con respecto a lo que estamos escuchando, ¿vale? Desde este reproductor va a ser bastante complicado detectarlo, pero bueno, espero que os lo creáis, que los fallos están ahí. Sobre cejas, también, ¿no? Trabajamos, las cejas son muy expresivas, la parte más expresiva de nuestra cara es la zona esta de los ojos con las cejas y trabajarlas muy bien van a dar muchísima vida a nuestro personaje, ¿vale? Y ser creíble en eso es fundamental. Por ejemplo, le digo... Fotograma número 56. Le digo, no bajes cejas, ¿vale? Porque... Voy a intentar lo que voy a decir. Voy a ir a ir a ir a ir. A ver, ¿dónde está el 56? Voy a ir a ir a ir. si habéis dado cuenta en un par de fotogramas o algo así después de cuando he parado el monitor las cejas bajan y luego van a subir en realidad me estaba fijando que ese movimiento no era natural nosotros para bajar las cejas necesitamos un gran esfuerzo, no podemos hacerlo a esa velocidad aparece como algo raro y es lo que aparentaba aquí, un movimiento parece un fallo de repente se sube y se baja de una forma bastante antinatural sigo para adelante porque se me echa el tiempo un segundo paso de facial donde se corrige todo eso y se profundiza se añade más detalle a las cejas, a la boca aquí estaba el hinchazón de la boca me había equivocado en las motas estaba aquí bueno, lo que me hace el animador aquí es hacerme un plano más cercano, ¿vale? para que pueda estudiar bien lo que está pasando y sea lo más preciso posible como buen animador estamos sujetos al feedback constante y a pesar de que nuestro trabajo siempre nos pensamos que es el mejor y hasta ahí hemos llegado y no sabemos hacerlo mejor y no se puede hacer mejor siempre hay alguien que visto desde fuera nos puede mejorar y esa actitud de querer escuchar el feedback y que ese feedback a lo mejor pueda estar destrozando horas de trabajo tuyas en realidad no es nada gratificante pero es parte de nuestra labor el constantemente rectificar nuestro trabajo porque al director al director que somos nosotros su herramienta para contar una historia al final le tiene que gustar a él no a nosotros, ¿vale? y eso es muy importante esa buena receptividad de las críticas y tras un pase de correcciones otro pase de correcciones aquí estudian lip sync y bueno, voy a dar un otro toque a la animación bien, todavía aquí hay notas notas con respecto a parpadeos incluso la ciencia del parpadeo es increíble lo que puedo es notar un parpadeo y aparte lo grande que tiene la animación 3D es que tenemos muchísimo más control que los actores de la vida real en hacer un parpadeo de un determinado número de fotogramas con un determinado timing que se cierre muy lento a lo mejor y luego que se abra rápido eso para un actor real es francamente difícil y sin embargo tiene muchísima potencia emocional ¿vale? el control preciso de un parpadeo un parpadeo de tres fotogramas ilustra una emotividad distinta de uno de cinco o uno de cinco animado de una forma un spacing A es muy diferente de uno de cinco fotogramas es decir al mismo tiempo pero abriéndolo cerrándolo con otros intermedios digamos ¿vale? muy expresivo entonces por ejemplo le digo que en el 57 inicie el parpadeo en el fotograma 57 no antes ni después ¿vale? eso de mover una cosa un fotograma antes o después es muy usual parece nimio y superficial pero cambia muchísimo el estado emocional de alguien el parpadear en un momento determinado o en otro bueno ya pasaba el 57 bueno pues aquí llega tarde ese parpadeo simplemente yo le proponía que el parpadeo llegara justo cuando nos fallecemos ¿vale? no después sino justo en el momento ahora eh ah pues sí pero solo para adelante ¿no? bueno ya salgo pues vamos a verlo gracias por la nota a ver si lo que va vamos a ver pues no fijaros no sé en qué momento ha empezado a parpadear pero por lo visto no ha empezado en el 47 que era mi nota ¿vale? luego hay muchas notas sobre appealing ¿vale? sobre belleza ¿vale? la cara es muy dura de animar ¿vale? enseguida puedes perder la peel de la cara y por ejemplo en el fotograma 243 hay una nota sobre appealing ¿vale? ¿cómo puede quedarte mejor esa cara? la ha clavado esta cara no es muy bonita vale el problema que tiene es que no vemos los dientes de arriba ¿vale? solo estamos usando los de abajo y parecemos no sé lo que parecemos así que habría que mejorar fijaros que es un fotorama esto en play nadie lo puede ver ¿no? pero es lo mismo que os he dicho antes nada de esto se ve a tiempo real pero se va calando en el inconsciente y la fealdad el movimiento poco orgánico el poco appeal de una pose el dedo mal puesto todo eso va echando mella sobre el trabajo y al final el plano no puede salir en una producción real necesitamos alcanzar es alcanzar niveles de artisticidad muy altos para poder animar en una película muy bien fijaros una nota también que habla sobre spacing o sobre un principio de animación sobre la cara en el fotograma 154 hablo de que marque un slow out a los parpadeos un slow out es una frenada del parpadeo ¿vale? un parpadeo puede abrirse en seco puede rebotar puede frenar tres de estas cosas ilustran de forma muy diferente el estado emotivo de nuestro personaje pues en este caso mi decisión como supervisor fue ralentiza esa parada del parpadeo vamos a verlo 154 aquí está vamos a intentar poner los fotogramas fotogramas venga mirad los párpados ¿vale? y fijaros que se cierran empiezan a cerrarse como muy abruptamente me imagino que esa era la nota ahí está estamos aquí y hace pum en un solo fotograma lo que yo le decía es empieza a bajar el párpado antes para vender que estás a punto de parpadear y luego parpadea ¿vale? bueno pues y después de todas estas notas pues se acaba el plano y el chico entrega un plano que realmente pues podría estar perfectamente en cualquier película de animación de gran presupuesto ¿vale? tiene un nivel altísimo y al chico todavía le quedan pues dos meses de estudios en Animum ¿vale? y te vas a tener que aprender bastante de acting pero en este nivel este plano podría estar perfectamente en una película pues eso es todo preguntas ¿tenéis alguna pregunta o algo que le queráis comentar a Roger? quería preguntarte el alumno ¿no tenía base de conocimiento de animación 2D anteriormente o se tiró al 3D de cabeza? no, no no necesitan ningún tipo de base 2D ni nada de eso son 200 ciencias complementarias ¿vale? tú puedes hacer animador 2D también puedes hacer animador 2D y 3D o puedes ser simplemente animador 3D ¿vale? la final lo que estás aprendiendo son técnicas de animación ¿vale? te sirven tanto para un campo como para otro ¿alguna cosilla más? ahí hay una mano ¿cómo de necesario es el dibujo artístico en la animación 3D? es una pregunta clásica todo el mundo se pregunta si los animadores 3D necesitamos saber dibujar bien la respuesta es no yo soy un fracaso dibujando dibujo fatal y bueno se me ha dado muy bien la animación 3D he trabajado en películas internacionales como animador senior y nunca he echado de menos de forma vital simplemente de forma pues a mí me hubiera gustado dibujar mejor pero no lo necesito para mi trabajo ¿vale? no es necesario en absoluto tener un buen trazo en absoluto ¿vale? no es necesario no van por ahí los tiros de saber aprender a animar en 3D a saber animar en 3D tiene que ver con aprender los principios de animación con aprender la mecánica del cuerpo con saber observar con aprender las técnicas de acting ¿vale? más cosillas bueno pues vamos a tomarnos un descansito de una media horita y volvemos con Manuel Sicilia ¿vale? ¿vale? ¿vale?